Lo que ha sido el papel que hemos jugado con la... El procurador Fernando Carrillo escogió a Cartagena para realizar la rendición de cuentas del ente de control que está a su cargo. En entrevista explicó por qué eligió a la ciudad para hacer este importante evento. Mucha gente nos ha dicho por qué Cartagena y la respuesta es porque aquí hemos recibido respaldo ciudadano, aquí hemos desempeñado acciones que han dado resultados en la renovación, por ejemplo, de la política, en la defensa del espacio urbano, en la defensa del control urbano, en la explotación sexual infantil, que hemos montado una cruzada nacional contra esos traficantes de la dignidad de nuestros niños, niñas y adolescentes. En Cartagena tenemos mucho que mostrar. Prendió las alarmas para estar vigilantes en este año electoral. Eso es una gran alerta y yo estoy convencido que toda la ciudadanía tiene que montar guardia alrededor de esto. Aquí estamos de cara a la presencia territorial de una cantidad de organizaciones criminales que quieren hacer política en el año 2019. Y tenemos que estar atentos. Hay que activar todas las defensas del Estado y las defensas son, por supuesto, la Fiscalía, la Contraloría, la Procuraduría, el Consejo de Estado, que ha participado activamente en muchas instancias en esa materia. Ello hace parte de toda una estrategia que montamos en 2018 en las elecciones presidenciales y de Congreso y que ahora va a ser fundamental. Tenemos que investigar los fondos de las campañas electorales de alcaldes, gobernadores, diputados y concejales en Colombia. Se refirió además a la protección que el Estado debe brindar a los líderes en el territorio bolivarense. Deberían ser preventivos y no reactivos, deberían ser rurales y no urbanos y deberían tener en cuenta la condición del género, la condición étnica. Es decir, deben ser esquemas de protección que cubran las necesidades, particularmente en los territorios de Colombia. Yo lo he repetido y lo dije acá, uno no puede brindarle el mismo esquema de seguridad de chaleco y teléfono y eventualmente carro blindado a un líder sindical en territorios donde se requiere protección colectiva. Precisó sobre las investigaciones que se están realizando de la empresa de desarrollo urbano de Bolívar, Edurbe. Va adelante la investigación, queríamos dar unos resultados para la audiencia, no alcanzamos, pero ya vienen los resultados. Investigaciones que involucran el caso de Los Quiros, los peajes de la ciudad y Acuarela también tendrán resultados en los próximos días.